A ver ese grito de júbilo A ver con la palma hacia arriba, 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 arriba Una vez más de ese grito de júbilo Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mi vida vida me da Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mi vida vida me da Pagarte no puedo, solamente ofreciendo a ti mi vida Señor Y te lo dicen amigos ¿De quién? Claro que sí A ver vamos todos cantando, dice venga, venga, venga Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor ¿Cómo dice? Te doy gracias Señor Por la vida que me da, te doy gracias Señor A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, ¿cómo dice hermanos? ¿Cómo dice, cómo dice? Vamos de nuevamente, dice Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Te doy gracias Señor, por tenerme así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me da Pagarte no puedo, mi vida Señor Y adoro Jesús, mientras vida me da Y como dice, a ver, ese grito de orgullo Es que suena, pero con mucho gusto Para Cristo que suena hermano Y sigue sonando, sonando, sonando Pero con sentimiento Y no es exacto para Cristo Salga la mano hacia arriba, 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 arriba Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me da Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro Jesús, mientras vida me da Y ese mambo, y ese mambo para Cristo A ver ese grito de orgullo A ver no se oye hermano, ese grito de orgullo A ver no se oye hermano, ese grito de orgullo Amigos Aplausos hermanos que el Señor les bendiga